Kansu, ¿cómo pudiste hacerle esto a Kerem? ¿Sabes cómo ha estado Kerem durante días? No ha funcionado. ¿Cómo es que no funcionó, Kansu? Lo intenté tantas veces que no pude decirlo. Algo se interponía en el camino, ¿sabes? Asistente, ¿de qué estás hablando, por Dios? Ese no soy un asistente. ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha hecho daño? Sí, hermano. Ya me pasó. Ese me ha dejado, hermano. Entro en esta casa como me da la gana. ¿Puedes moverte, Kansu? Tengo que entrar, Kansu. Déjame entrar. De ninguna manera no. Un día como hoy, compraste una casa para tu novia. ¿Qué hice? Vete, papá. Por favor, vete. Vete. Saludos a todos desde el adelanto del nuevo episodio de la serie alta sociedad. Finalmente, la verdad sobre Kansu comenzó a salir a la luz. Mert le dirá a Kansu que hable con Kerem, que la presión que ha estado experimentando todo este tiempo no es nada. Mert dejará enojado a Kansu. Kansu, en cambio, esperará con miedo lo que sucederá con ella. Mert le confesará todo a ese, diciendo que se está ahogando en sus propias mentiras. Ese experimentará el shock de su vida y querrá dejar a Mert. Mert irá desesperado a ver a Kerem y le dirá que lo arruinó todo. Kerem estará orgulloso de Mert y dirá que su amor definitivamente prevalecerá. Mert querrá hacer un nuevo acuerdo y dará un discurso a sus seres queridos para protegerlos. Ese llamará a Kansu llorando y le dirá que la asistente miente y que no sabe qué hacer. Kansu dejará en paz a su familia e irá a Ese para tomar un respiro y compadecerse. Ishul se enfadará cuando vea la noticia en el periódico y pensará que volverá a perder a Metin. Ishul se preparará e irá a la funeraria y querrá apoyar a Metin. Justo cuando Kansu sale de la casa, verá a Ishul y no le permitirá entrar. La discusión entre Kansu e Ishul se pondrá muy acalorada y Sureyya irá a ver las voces. Aunque Sureyya intenta guardar silencio por respeto a su hijo, Ishul conseguirá volverlo loco. Sureyya primero pedirá a las fuerzas de seguridad que expulsen a Ishul de la mansión y luego irá a Metin y le pedirá cuentas. Metin no entenderá lo que está pasando. Será difícil que su esposa lo deje en la puerta. Kansu intentará calmar a su madre y no podrá ir a Ese. Kansu llamará a Kerem y le contará sobre este momento. Aunque Kerem intenta mantenerse alejado de Kansu, no lo conseguirá y seguirá escuchando a la mujer que ama. Metin irá enojado a la casa de Ishul y, tan pronto como ella abra la puerta, atacará a su novia. Metin le pedirá a Ishul que guarde silencio y le dirá que toda la relación entre ellos ha terminado. Pero Ishul no dará marcha atrás de ninguna manera y amenazará a Metin diciéndole que lo deshonrará. Cuando Sureyya vuelva en sí, se dará cuenta de que los trabajos de cimentación quedaron sin terminar, pero Kansu no dejará que su madre salga de casa. Sureyya le dará a su hija la dirección de la familia a la que ayudarán y le dirá que es necesario recaudar dinero para esa dirección. Kansu primero pasará por la empresa y, después de hablar con Kerem, dejará la empresa rápidamente. Kerem también comenzará a seguir en secreto a Kansu para descubrir las mentiras que dijo. Cuando Kerem siga a Kansu, aprenderá cosas completamente diferentes sobre ella. ¿Cuánto tiempo crees que Kansu podrá ocultar esta mentira? No olvides escribir tu opinión en los comentarios. Terminamos aquí otro capítulo. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios. Adiós.